Aquí estamos viendo, dos aquí, uno ya son tres, otro ahí son cuatro, otro adentro son cinco que faltan y dos que están en la casa señores. Hoy estamos viendo el mejor perro y los mejores perros de Costa Rica, en vivo y en directo para todos ustedes, así es. Ahí está, lo estamos viendo, ese es el mejor perro de Costa Rica, así es. Efectivamente, siete saídnos señores. Este video circula en redes sociales y muestra cómo un sujeto al parecer casó a siete saídnos en el sector de Barú, en Pérez Celedón. El tema lo conocen en el área de conservación La Amistad Pacífico y ya hay una denuncia judicial sobre este tema. Y es que este no es el primer caso de caza ilegal que reportan. En Pérez Celedón registran más de 50 denuncias con visitación al sitio. Bueno, hemos visto estos videos muy lamentables. Realmente cuando ve uno videos y ya sea a nivel de las redes sociales o a nivel, digamos, de que nos llegan directamente como denuncias, son súper lamentables porque ahí uno ve, uno sabe que la cacería se da y es un delito. Cualquier acción de cacería en este país es un tipo penal completamente delictivo, es un acto delictivo. Y cuando uno ve este tipo de situaciones donde hay gente que no esconde su rostro, sino más bien muestra su rostro y pues casi... Y se sienten hasta orgullosos. Se sienten orgullosos, bueno, ya ahí donde nosotros lo que hacemos es la coordinación respectiva con el organismo de investigación judicial. En este caso, digamos, de varios videos que andan circulando, no hay uno en específico, sino hay varios. O sea, inclusive hay funcionarios nuestros que a nivel nacional, como muchas veces son anónimos y no viene la procedencia, lo indican directamente, digamos, y se pone la denuncia a la OIJ a nivel central, en San José. Pero cuando nosotros tenemos sospechas o que se dictamina que efectivamente estos es, por ejemplo, digamos, esta gente, por gente cercana, es relativamente de la zona, lo que hacemos es que nuestros técnicos se ponen a disposición del organismo de investigación judicial aquí de la zona. Armas y perros, por ejemplo, se muestran cuando se graban este tipo de videos. Y en el caso de que ellos puedan desarrollar, porque creemos, digamos, que la norma debe ser contundente en el sentido de que más prueba fehaciente de ver eso, digamos, porque ahí están armas, ahí uno puede apreciar temas de animales, de perros, de los métodos. Entonces yo creo que, digamos, en este caso es prueba suficiente. Hay rostros donde tanto un juez penal como un ministerio público podría entrar a valorar, creemos que podrían entrar a valorar, a ver si se materializa la conducta delictiva, en este caso de la persona o de las personas, y entrar a valorar si se puede, una vez teniendo identificado a la persona, pues entrar y nosotros ya como institución de apoyo hacia las instancias tanto del ministerio público como eventualmente del organismo de investigación judicial, técnicamente podemos colaborar, hacer valoración del daño ambiental de las especies, podemos tratar de indicar en qué ecosistemas se encontraban para poder dar apoyo y sustento a una denuncia de esas. Sin referirme a ningún video en específico, esa más o menos era la acción. La limitante de personal es uno de los factores que más los afecta a la hora de atender este tipo de denuncias. Lamentablemente es muy difícil para nosotros como institución, cuando se hace la inspección, hacer la coincidencia. Nosotros siempre hemos dicho, por el tema de personal, no porque no tengamos ni la mística ni queramos, pero por temas de personal tan escasos, y yo lo digo aquí en cámaras, y no me da pena decirlo, que nosotros en toda la región, que son tres cantones, todos ligados a la cordillera de Talamanca, Mazares Protegidas, Pérez Ceredón, Buenos Aires, Cotobrus, lo que es la Reserva Forestal Los Santos, todo lo que es el Parque Nacional Chiripó, el Parque Internacional Amistad, que involucra a los territorios indígenas en cuestión de cobertura, más la zona protectora de tablas, o sea, todo ese megabloque. Nosotros andamos con medio centenar de funcionarios, no de control, de todos, desde un misceláneo, una secretaria. ¿50 personas? 50 personas. ¿Para cuántas hectáreas? Sí, estamos hablando cercanas a las 600 mil hectáreas. Entonces, usted hace la relación, o sea, es impresionante, digamos, nosotros no tenemos esa cobertura. Muchos animales como dantas, ainos y felinos son muy buscados por esos cazadores, que son personas armadas que ingresan a las montañas. Si tenemos dantas, si tenemos ainos, si tenemos tepescuintes, si tenemos felinos en nuestros territorios, en nuestros ecosistemas, eso es vida. O sea, estamos generando, digamos, cadenas de energía para que los sistemas biológicos puedan irse desarrollando, incluyendo que el hombre es parte de esas necesidades, porque igual necesitamos agua, alimento, medicina para sobrevivir. Y muchas veces dejamos de lado eso. Entonces, si somos parte de ese desarrollo y de esa conservación, creemos que el mensaje es eso, de podemos nosotros desarrollar procesos para que las mismas comunidades podamos ir tratando de sensibilizarnos. Sé que es difícil tratar con cazadores, gente armada, puede ser hasta peligrosa, pero bueno, parte de lo que nosotros hemos venido desarrollando es tratar de que sea lo menos, tratar de trabajar mucho con niños, con estudiantes, con jóvenes, que nos permitan buscar que esas futuras generaciones no entren en ese tipo de acciones delictivas, ¿verdad? Que al final y al cabo eso es lo que hay en Costa Rica, que cualquier acto de cacería es ilegal, ¿verdad? Porque la cacería en Costa Rica, o en un parque nacional, o fuera de un parque nacional, o en áreas protegidas, o fuera de áreas protegidas, es completamente prohibido. La intención del área es tratar de sumar ojos y por ello se cuenta con el apoyo de muchos finqueros. Los mismos finqueros nos ayudan mucho. Hay finqueros que no es que los enfrentan directamente, pero no les dan permiso para que los cazadores casen y se plantan y dicen, y llaman a la policía, o llaman a la OIJ, o nos llaman a nosotros, y eso, digamos, eso ayuda muchísimo. Pero sabemos que es un tema, digamos, que hay que ir poco a poco erradicando, pero no va a ser con armas que vayamos a terminar el tema de cacería, sino con un tema de la mejor arma que tiene el país, que es la educación, la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de sensibilizarlos, de que cuando entendamos, que cuando nosotros hacemos una acción directamente por la biodiversidad y por los recursos naturales, esa correlación es que nos estamos beneficiándonos. Asimismo, buscan trabajar el tema de la conservación con los niños y jóvenes, además de capacitaciones para frenar el tema de la cacería.